22 empresas del departamento hicieron presencia en la Feria Internacional Agropecuaria y de Industrias Afines, Agroexpo, que se realizó en la capital del país. La participación de más de 20 pequeños productores que presentaron sus productos con agregación de valor fue, primero, muy bien comentada, segunda, tuvo un impacto desde la perspectiva regional y tercero, contribuyó a consolidar esa tendencia que ya se está haciendo cada día más realidad, como es la de la RAPE, la de la Región Administrativa Planificación Especial, de tal manera que por todo punto de vista estamos satisfechos y desde luego entusiasmados para continuar con un proceso que ha de devenir en un mejor estar, en unas mejores condiciones de vida para los pequeños productores. Pero no solamente se trata de haber participado en Agroexpo, Agroexpo es el colofón, es el resultado final de todo un proceso que habiéndose iniciado previamente nos ha permitido cualificar el desempeño de nuestros pequeños productores, ha permitido tal apropiación que hoy en día, mediante ese cambio de actitud que ha sido evidente en los pequeños productores, estamos interesados y ellos en particular están comprometidos para que en adelante dejen de ser solamente productores de bienes básicos, se conviertan en transformadores, en agroindustriales, en potencia y también sean partícipes protagónicos del proceso de comercialización de su producto. El departamento participó con variedad de productos como el café, quinoa, brevas, arequipe y chocolate, yogur, hortalizas, verduras, aceites, queso y mermeladas, entre otros.